Bueno, el día de hoy, viernes 7 de octubre, yo me vine aquí a Plaza de los Chinos. La calle se llama Peña y Peña. Está cerquita, espalditas de Tepito. Tú pregunta por Peña y Peña o Plaza de los Chinos y todo mundo te va a decir dónde está. Muy conocida. Y bueno, esta vez decidí grabarles y vénganse, vámonos para acá. Pues aquí está la entrada, como pueden ver, y en la calle pueden ver el letrero que dice Plaza de los Chinos, para que se ubiquen mejor. Y bueno, esta es la entrada. Y aquí, nombre, aquí yo me, o sea, yo me, a mí se me van los ojos, se me va el dinero, se me va hasta mi último peso, porque en serio que aquí es una verdadera belleza, porque aquí encuentras hasta lo que no buscabas, amiga, hasta lo que ni siquiera venías a comprar, te lo llevas, porque ni siquiera decías eso, vine a comprar, no. Te llevas otra cosa y la cambias por otra y así estás, porque no sabes ni qué escoger. Entonces, bueno, en medio del pasillo, pues ya, puedes ver, de cada lado hay de todo. Aquí hay producto de todo, para maquillaje, ropa, reloj, para las uñas, para todo, juguete, hay papelería, hay para fiesta, hay trastes, hay planchas, hay de todo. Como pueden ver, aquí ya están las máscaras, miren, con luces muy, muy bonitas, no puedes tocar, pero arriba de seis piezas te maneja ya mayoreo. Entonces, bueno, aquí en medio de la plaza, como pueden ver, me encanta este lugar de en medio. En este yo he comprado, chicas, aquí hay de todo un poco. O sea, aquí todos venden. Aquí la diferencia es que, bueno, aquí sí tienes que comprar por caja para que te salga un poquito mejor. Y a lo mejor si tú quieres emprender un negocio, yo ya he vendido esto, yo ya he comprado por mayoreo y he vendido. Y la verdad es que todo se vende muy bien. Nada más el chiste es saberse mover y andar tocando puerta en puerta y ofrecer y que no nos dé vergüenza. Pero aquí tú vente y compra por mayoreo, compra por caja y verás cómo todo se te vende. Miren la calidad aquí de reloj de todo tipo, para todos gustos. Y aquí a manita derecha subiendo esta rampita, así como entras, aquí toda esta parte de arriba es de puras, puras uñas. Todo para tus uñas. Cristales, pigmentos, de todo, de todo, de todo. Yo no me sé, todo esto, limas, como pueden ver, miren, aquí todo tirado, toda la falluca que nosotros le llamamos. Y aquí yo me paré, aquí yo me paré, aquí yo me quedé porque me compré unas bolsitas de pedrería. Como pueden ver, ahí están, ahí mero, ahí mero, ahí mero están. Y esas fueron las que yo escogí. Arriba de 12 piezas te la deja la bolsita a 20 pesos. Y en otros lados esas bolsitas te las dan hasta en 50 pesos. Miren la calidad de, y brillan un montón, la verdad es que brillan un montón. Amables, te toca gente amable y gente que no. Pero pues aquí les estoy dando un recorrido por la plaza.